¿Qué tal amigos de Canal Puebla punto com? Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Débora Montesinos y hoy en Casa de Tribuna tengo a una invitada muy especial, una mujer que ha recorrido gran parte del mundo con un mensaje importante que llega a la ciudad de Puebla y que queremos compartirlos con ustedes. Bienvenida, Liz Borbó, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí contigo. Platícame, ¿Quién es Liz Borbó? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Y cuál es el mensaje que está llevando a todo el mundo? Bueno, I come from Quebec, Canadá. Yo vengo de Quebec, Canadá, Canadá francesa. Empecé una escuela para enseñar un modo de vida hace muchos años. Mi mensaje es ayudar a la gente a saber que ellos pueden mejorar la calidad de su vida, que es posible. Nosotros siempre recibimos mensajes a través de nuestro cuerpo para conocer nuestras necesidades. La mayoría de la gente no se ama a sí mismos para escuchar a su cuerpo. Yo enseño muchas maneras a la gente para que sepan cómo escucharse, escuchar sus necesidades, sin sentirse asustados ni culpables. ¿Cómo nace la inquietud de Liz Borbó por construir este mensaje y cómo nace la inquietud de recorrer el mundo para poder transmitírselo a muchísimas personas? Es una historia larga que quiero tratar de hacer, corta. Yo trabajaba en ventas. Yo era gerente regional. Tenía cientos de mujeres trabajando para mí, con mucho éxito en las ventas. Empecé con Tupperware. Ustedes tienen Tupperware aquí. Hacía fiestas de Tupperware con 10, 12 mujeres y hablaban de sus problemas. Problemas de salud, del esposo, de peso. Y muchas veces me decía yo a mí misma, ¿por qué no hablan de algo lindo? Todo mundo habla de sus problemas. Yo leía muchos libros, iba a talleres, cosas para mí misma. Y un día soñé que me mostró, en mis sueños se me mostró que yo estaba abriendo una escuela de cómo ayudar a la gente a solucionar sus problemas. Me desperté de ese sueño y lo vi todo. Me vi convirtiéndome en internacional. Es un sueño premonitorio. Me veía en un gran cuarto de hotel con un candelabro de cristal y hablando a miles de personas. Y yo vi esa escena en vivo ocho años después, tal como en mi sueño. Tuve un chance de ver un poco del futuro. Ahí fue cuando renuncié a todo. Estaba muy emocionada. Renuncié a mi trabajo y empecé mi escuela. No fue fácil. Fue hace 21 años. El mensaje que doy, pues hay gente que piensa que estoy loquita. Hasta mi familia. Bueno, son muchos años. Ya ha visitado a muchísimas personas, muchísimos lugares del mundo, pero también ha escrito libros. Ha dedicado su trabajo a escribir. Y pues platíqueme cómo le ha ido ahí. Es chistoso porque cuando yo iba a la escuela, me encantaba ir a la escuela y aprender. Había que escribir composiciones y jamás pensé que fuera a escribir libros. Yo recibía muchos mensajes. Y la gente me decía, Liz, ¿cuándo vas a escribir un libro? Nos dices cosas lindas, nos vamos a casa. Y después de tres meses se nos olvidan. Si tuviéramos un libro, lo podríamos recordar. ¿Yo escribir un libro? Jamás. Yo soy una maestra. Así que después de que mucha gente me lo decía, un cliente mío, un joven, que estaba en ese negocio, me decía, Liz, cuando escribas tu primer libro, yo te hago tu portada gratis. Que yo nunca dije que iba a ser un libro. Después de muchos mensajes como eso, decidí intentarlo. Mi primer libro, Escucha tu cuerpo. Me senté. Mi amigo me prestó su casa, junto a la ventana, con la nieve, la chimenea, junto al lago. Yo estaba sentada con todos mis papeles alrededor, enfrente al fuego, y yo tenía un micrófono. Y hablé en el micrófono por una semana solamente hablando en el micrófono. Yo estaba haciendo como que estaba hablando con mis clientes. Y así empezó. Se hizo famoso inmediatamente mi primer libro. Ahora escribo un libro al año. Es una historia interesante. Tal vez una historia por accidente, lo de los libros, pero que ha llegado a muchísimas personas y que ha permitido estar cerca de Liz Borbó. Y por supuesto, los mexicanos no nos hemos quedado fuera. Y platícame Liz, ¿cómo te fue en la conferencia? ¿Qué respuesta tuvo la gente poblana y cómo te sentiste en tu presentación de ayer? Estaba muy sorprendida de ver la reacción, porque se sintió el tipo de reacción de cuando voy a Japón o a Rusia. Son dos países que están muy emocionados y muy entusiastas. Las ciudades rusas he vendido un millón trescientos mil copias de mis libros. Todo el mundo está muy emocionado. Y este mismo entusiasmo lo sentí anoche. No solamente de la gente de la audiencia, sino también de nuestros organizadores. La planeación, el entusiasmo, el profesionalismo. Así, en estos países, en Japón, hace que voy hace siete años, en Rusia por trece años, cada año y cada año. Tengo más talleres y más talleres. Y siempre ha sido muy popular. Un excelente respuesta entonces de los mexicanos, de los poblanos que estuvieron cerca de Liz, pero tal vez muchas personas nos quedamos con las ganas. ¿Podrías así de súper rapidito platicarnos de qué se trata la conferencia y a quién va dirigida? ¿Toda la familia puede acudir o cualquiera que esté interesado puede acercarse a Liz Borobo? Sí. Bueno, mis enseñanzas son para todos. Tenemos gente joven de trece, catorce años que van a los talleres hasta gente de ochenta, ochenta y cinco años. Es verdad que la mayoría de la gente que está interesada y que se hacen preguntas de cómo estar mejor está entre los cuarenta y sesenta años de edad. De hecho, cualquiera que decida, que quiere tomar en sus manos su propia vida, tiene que asistir. Mi especialidad es darte todas las herramientas, darle a la gente las herramientas en cada taller. Por ejemplo, si tiene una pelea con el esposo o si alguno de sus hijos empieza a drogarse. ¿Qué haces en esas circunstancias? Porque me gusta tener una enseñanza que sea fácil de aplicar en cada día. Por veinticinco años yo misma he leído miles de libros, he ido a muchísimos talleres y todos dicen, ámense unos a los otros y predican cosas hermosas. Pero no tengo las verdaderas herramientas. Anoche en la conferencia es más de cuando estás enfermo de algo. ¿Cómo encontrar la causa de la enfermedad? Lo que digo es que no importa cuál es el problema. Es como una lucecita roja que te está indicando que es tu manera de pensar lo que tienes que cambiar. Si te das cuenta de que tienes cáncer, no quiere decir que Dios te está castigando, sino que tu Dios interior te está atrayendo tu atención a través de esa enfermedad y de que no te estás amando lo suficiente. Es para traernos a amarnos a nosotros mismos. Excelente, de verdad que es un mensaje muy interesante, muy motivador y que nos enseña a no rendirnos nunca. No importa qué problema tengas, en qué circunstancias estés viviendo, siempre tú tienes el poder. Nadie es más poderoso que tú y Lisbor Boa está llevando este mensaje a todo el mundo. Algo interesante. Has visitado muchísimos países, muchísimas culturas. ¿Cómo puedes ligar personas y culturas tan distintas en un mismo mensaje? En todo el mundo todos tienen el mismo problema. La verdad es que en cada país toman en consideración la cultura, la manera como piensan los problemas del país. Pero en una totalidad, no tengo que cambiar nada de mis enseñanzas de acuerdo al país. Siempre la respuesta es para todos, para tener una mejor calidad de vida. Vemos problemas de salud, de sexualidad, de relaciones con los padres, con los hijos, con la pareja, problemas profesionales, de la carrera. Todo el mundo tiene los mismos problemas. Excelente. Pues queremos darle la bienvenida a Puebla, la bienvenida a Cacia Tribuna. Qué gusto que nos esté acompañando y que pueda traer este mensaje tan importante a todos nosotros y que nos enseñe a obedecer nuestro cuerpo y que nos enseñe a que nosotros somos los más poderosos que cualquier otro. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de cambio. Y bueno, ya estuvo en Puebla, ya estuvo presentando esta conferencia, pero próximamente estará de visita en México y queremos que nos cuente todos los detalles. Sí, yo sugerí anoche a todo el equipo que lo próximo que podemos intentar es que hagamos un primer taller para interesar a la gente. Y el primer taller que tenemos en mi escuela se llama cómo ser tú mismo, cómo ser verdaderamente tú mismo, cómo cumplir tus necesidades contigo mismo y con otras personas. Es un taller de dos días. Este es mi taller principal y de ahí parten extensiones de los demás talleres. Así es como conocemos el pulso de un nuevo país para ver cuántas personas vienen, cuántas personas nos dicen, sí, estamos interesados en los otros talleres. Así es como empiezo un nuevo país. Lo que enseñamos ahora, tengo nueve entrenadores y yo misma enseñamos en 22 países ahora. 22 países y por supuesto México es uno de los grandes elegidos. Qué gusto tenerte en nuestro país, qué gusto que hayas pisado nuestra ciudad. Y bueno, seguramente tienes que partir pronto. Pero tienes alguna página de internet, tus redes sociales, cómo podemos seguirte para que estemos más cerca de ti, más cerca de tu mensaje. Tenemos una página web muy extensiva, en francés y en inglés. Cualquiera que esté interesada, solamente pueden poner Liz Bourbeau en el buscador. Escucha tu cuerpo o listen to your body. Tienen muchísima información. En todas partes donde enseñamos, escribo artículos, así que la gente entra al sitio web y baja todos los artículos. Increíble, pues ya lo saben, podemos estar más cerca que nunca de Liz Bourbeau. Gracias por esta visita a nuestro país y ojalá que el tipo pase rapidito para que puedas estar de vuelta. Gracias de verdad también a todo el equipo que hizo posible esta entrevista y que hizo posible esta maravillosa visita. Yo soy Débora Montesinos y antes de despedirme, pues le quiero dejar los micrófonos a Liz Bourbeau para que dé un mensaje a toda la gente que está del otro lado y que esté interesada en tu mensaje. Si te puedo dar un mensaje, es muy urgente empezar a tomar tu vida entre tus manos. Estamos en una nueva era y no podemos continuar pensando que lo que no funciona en nuestra vida es culpa de otra persona. Hay muchas maneras en las que puedes cambiar tu vida y todos tienen el mismo poder. No pienses que tú no tienes la voluntad o el poder para hacerlo. Solo tienes que decidir, yo quiero una mejor vida en cualquier área en la que tú decidas. Toma las acciones diferentes con la gente y puedes tener la vida que tú quieres. Así vas a llegar a obtener más amor hacia ti mismo. Buena suerte con tu vida. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.